Con Noé, una de las estrellas de la noche, pues de la serie de colaboraciones que tuvo para realizar su colección y pues bueno, nos platicaba del importante trabajo que hubo en cuestión de accesorios y hablamos en bolsos y de calzado. Pues bueno, me acompañan los dos talentos que se encargaron de esta difícil pero exitosa tarea, pues hablamos además de talentos locales, pues hablo de Alejandra Collazo que se encargó de los zapatos y de Florencia Verdín que se encargó del calzado, ustedes ya la conocen porque además es la experta de la materia en moda en la ciudad. ¿Cómo se sienten las dos de haber participado en este desfile de nuestro amigo Nueva Florencia? Bueno, antes que nada, muchas gracias y la verdad me siento muy contenta, obviamente hubo detalles por ahí que se tienen que afinar, recordemos que es un prototipo, es un pullover, de hecho salieron del horno literal hoy a las dos de la tarde. Entonces pues bueno, estamos muy contentos de poder apoyar a un diseñador obviamente del estado, un diseñador leonés, en lo particular aparte es muy amigo mío de tiempo atrás, entonces se me acercó Alejandra, justamente Alejandra Collazo y me dijo oye, fíjate que Noé habló conmigo para ver si lo apoyaba con la parte de bolsas y accesorios, bueno, marroquinería y calzado, entonces yo le dije que sí, pero no sé como muy bien en la parte de calzado, ¿no? Entonces le dije, sabes que no te preocupes, yo te puedo apoyar, te asesoro en cuanto a materiales, en cuanto a líneas de calzado y así fue como surgió la idea, ¿no? La marca se llama Orosa, ya les platicaré Alejandra porque realmente el concepto y la idea y todo es de Alejandra, pero pues obviamente yo súper contenta de estar apoyando a Noé también, bueno y que obviamente también Ampic tuvo mucho que ver en esto porque nos apoyó con toda la proveeduría, traemos aparte de que el diseño es obviamente especialmente diseñado para la marca y para la colección, traemos por ahí también lo que estamos hablando, pieles que están curtidas libres de cromo, traemos diseños muy limpios en donde estamos aplicando todo lo que es la geometría, donde tratamos de que sea muy estético, muy limpio, lo que más me gustó de toda la colección fue que hicimos que la suela, bien lo platicábamos Ale y yo hace rato, fuera toda rosa para que fuera como un distintivo también de la marca y pues bueno, contentísima de estar aquí con Noé y pues obviamente apoyando, ¿no? que hagan diseño, que hagan zapato y que obviamente sea todo producto nacional. Ale, ¿cómo te sientes tú? Yo igual, también muy contenta, igual Noé es amigo mío también desde hace muchísimos años, entonces bueno, ya platico Norma cuando me marco pues súper de acuerdo y súper contenta de poder colaborar con él y bueno, la marca se llama Aurosa y es lo que estamos lanzando así recientemente al mercado y pues esperamos que les guste mucho. ¿Qué hizo Aurosa para esta colección? Pues bueno, en cuestión de interpretación, de tratar de llevar, de transmitir el mensaje de Noé, del diseñador, pero también de aportar el sello propio de la marca, ¿no? ¿Cómo fue que combinaste y a qué producto final llegaste una vez que se logró esta mezcla? Bueno, sí fue muy basado en lo que Noé nos enseñó, o sea, nos enseñó sus bocetos y se trabajó sobre los bocetos, obviamente le tuvimos que imprimir pues nuestro sello y ahí meterle el diseño y nuestra creatividad, pero igual, como dijo Norma, pues está, líneas muy básicas, muy geométricas, este, pues tratamos de variar un poquito el diseño en cuanto a la forma de colgarse las bolsas y todo, no es muy típica y fue lo que se hizo básicamente. ¿Cómo llegaste a esta impronta de la suela rosa que era, bueno, un spot imposible de perder? Este, bueno, pues fue algo a lo que Norma y yo llegamos juntas, que yo ya traía como, siempre me había gustado la suela contrastante, ¿no? Y Rosa creía que era como, pues muy padre, entonces ya platicamos Norma y yo, decimos que fuera rosa fosforescente para que fuera como más escandalosa y, bueno, pues es por eso básicamente. Florencia, ¿qué tan importante es esta serie de colaboraciones, esta serie de apoyos entre diseñadores y la industria del calzado entre quienes, pues están moviendo finalmente a este sector? Mira, yo creo que es fundamental y como bien lo he venido promulgando en AMPIC, en las conferencias, en todo tipo de eventos en el que tengo la oportunidad de dar mi punto de vista, en el que vamos de la mano, o sea, no es un diseñador que está 100% enfocado a la parte textil y necesita hacer su concepto completo, o sea, un diseño integral, tienes que tener la bolsa, tienes que tener el zapato, yo obviamente creo que también es un punto de movimiento, un mecanismo en el que la industria va a salir adelante, en el que la industria tiene más posibilidades de venta, abarcas muchos más mercados, o sea, no es lo mismo que tengas un diseñador que te venda nada más el vestido y que te diga, pero tengo el zapato, tengo la bolsa, tengo el accesorio, o sea, realmente creo que es un mecanismo de apertura a nuevos mercados, a nuevos nichos y obviamente para tener un concepto mucho más integral, mucho más completo y que también ayuda a la industria porque marca una identidad nacional, o sea, a lo mejor él no es experto en bolsas o no es experto en calzado, pero es experto en textil y si se asocia con alguien que lo es, obviamente tiene mucha más oportunidad de venta, que es lo importante, no solamente tener un buen diseño, sino saberlo vender. Pues amigos, muchas veces la filosofía popular parece estar llena de lugares comunes, pero mucha de esta filosofía está llena de verdad, y pues bueno, se dice que la unión hace la fuerza y fuimos testigos hoy de ello, entonces pues bueno, qué gusto haber sido testigos de esta colaboración entre importantes nombres de la moda, hablamos del creador, obviamente el protagonista, pero pues bueno, de la serie de colaboradores que junto con él propusieron una propuesta integral. Amigos, sigamos en esta cobertura especial de Moda en la Ciudad de Creare 2011.